¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este vídeo, amigos y amigas, os voy a dejar En una partida en el mapa de Chalet Donde la verdad nos hacemos alguna que otra Ronda con Osa bastante, bastante Guapa, y por eso realmente Digo y sigo pensando a día de hoy que este Personaje cuando se pueda jugar en Proliga Cuando se pueda jugar en competición Va a ser meta completamente Y es un operador imprescindible Eh... en L6 como tal ¿Por qué? Muchos de vosotros preguntaréis Bueno, básicamente la respuesta la tenéis En este gameplay, así que como siempre digo Dejar un like con una suscripción que es totalmente gratis Tenéis un sorteo activo abajo en la descripción De un Battle Pass que puede participar Todo el mundo, y yo con esto me despido Y os dejo directamente con una Tremenda partidaza con Osa que empezamos En defensa. ¡Vamos allá, gente! ¡El hecho! Me mola. Vamos a defender La zona de Biblio, gente. Me apetece La verdad Dos euros al segundo mes y dos mil pavos es Demasiado, no creo Buena cámara esa, no era mala, ¿eh? Buen spot Está haciendo rappel Nos lo podemos cargar a ese pavo ¡Gracias!- ¡No! ¿Qué tal de ahí está diciendo? Bueno Nada, mala suerte, no la he visto Me pensaba, le hemos visto ahí un poquito, gente, pero Nada, no mucho Vale Vamos, amigo Uy, qué pena Vale, este paga ya se ha ido Vale B4 en posición Vale Gracias para el sub, amigo Te quiero Ay, fuck me No, le fallé mucho Era free kill esa Estoy jugando incómodo con el puto cable de los cascos, bro Hay uno poseeando atrás Both, fijando ¿Buena? ¿Qué bien lo ha hecho? Buena Well played Sí, señor Nice ¿Sabes qué hace los de fechores? Una tortilla de patatas La verdad que no está mal, ¿eh? ¿Os gusta vosotros la tortilla de patatas? Aquí en España es goz, ¿eh? La tortilla de patatas A mi madre no me sale muy bien la tortilla de patatas, ¿eh? A mi madre no le termina de salir muy bien la tortilla de patatas Oye, a mí por lo menos la tortilla de patatas sin cebolla de mi madre No me gusta No me gusta, no es que no me guste Me la puedo comer, ¿eh? Pero no me termina No me termina Yo creo que... Yo creo gente que nunca He probado una buena tortilla de patatas Y yo no quiero Ni mucho menos Bueno, sí, en verdad sé que estoy tirando a la mierda el trabajo de mi madre, ¿no? Pero es verdad, lo siento, mamá Si me estás viendo La tortilla de patatas que haces no me termina de convencer Lo siento mucho Te lo tenía que decir Por cierto, gente, no sé cuánta gente hay en directo Pero dejar un like y una suscripción Yo la verdad que me lo estoy pasando bastante, bastante bien Llevamos ya una hora de directo Os quería dar las gracias porque se me está haciendo bastante, bastante ameno Así que, de verdad Darle las gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos Ya sabéis que os podéis suscribir totalmente gratis al canal A la persona que se ha suscrito antes Bendecido por Dios, amigo Muchas gracias de corazón Y nada, os podéis suscribir totalmente free Y también, bueno, me podéis ir a Instagram, si queréis Qué rica la tortilla de patatas Está buena, ¿eh? Voy a reforzar trampilla porque esta gente no va a reforzar a trampilla A mí me gusta que esté un poquito tostadita Que me gusta... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no esté blanca Si está blanca, vomito Literal Gente, ¿podríamos jugar aquí? Nada, vamos a jugar en esa... Vamos, bye No, no, no Don't throw Malo No, no, no Don't throw Don't throw Ah, bueno Que quieres jugar tú Quieres que te deje jugar No, no Bandit You know Plástico puesto Malo Nice Malo Pero esta gente que son imbéciles Malo Voy a aguantar aquí Uy, no Hice un mal push Pues se acaba lo de los C4 Bueno No, no, voy a pushar Voy a piquear Uy, uy Falta en 15 segundos Queda un enemigo ¿Por qué solo he disparado una bala? No, ahí ha sido un fallo mío, eh Los defensores defienden Y los atacantes atacan Coño No, ahí ha sido un fallo mío, eh Por eso mismo Tendría que quedarme a haber jodeado Pero le he dado a la hero Si querer Y se me ha puesto a recargar el personaje ¿Por qué? Bueno, porque le apetece La verdad Le apetece el personaje Palo, ¿es buena la mira 1.5? Sí La verdad que es buena la mira Sinceramente Es buena la mira Hostia, chavales Que he piqueado, tío Y va a disparar Y literalmente Le he dado la R, tío No pasa eso a vosotros Que Bueno, no pasa a vosotros eso de normal Que los que jugáis en PC Claro, que os vais a ladrar tal No sé qué Y le sale la R, tío Sin daros cuenta Y claro El personaje deja de disparar Porque quiere recargar Entonces se le complica ¿No? Palo, mucho árbol Eh... Activado Ya ves La DC-4 eso no es mala Pero le estaba diciendo Que no lo tire Porque Eh... No era el momento Quiero decir No estaban cerca de la puerta Bueno, en la anterior ronda Con Legion A ver, ahí A ver, a ver, a ver A ver Tampoco vas a estar Todas las rondas así ¿Entiendes? No puedes estar Todas las rondas así Hay algunas veces Que tienes que jugar adhesivo ¿Por qué? Porque en esa posición Y pues la Ivana tenía que entrar Éramos 3 para 3 Y la Ivana no me iba a mirar a mí Bueno, no me iba a mirar a mí No me iba a mirar a mí No me ha acabado mirando a mí Entonces por eso le he puseado Y por eso le he piqueado Porque yo sabía Que no me iba a mirar a mí Iba a estar mirando Baño Y... Y esta parte ¿Sabes? Esta parte del murito Porque yo había estado ahí antes ¿Entiendes? Entonces el Pau me iba a mirar ahí El problema ha sido Que cuando yo le he salido Para matarla Literalmente le he fallado todo Porque soy malísimo Ese ha sido el problema Pero no, no Estaba bien el push Y estaba bien la jugada Pero ya está Pero sí, no, no En la anterior ronda Sí que me he creído En esta ronda anterior Sí que me he creído Un poquito atacante Totalmente En esta ronda Sí que me he colompeado Un poquito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Piqueame ahora Bro Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla ¿Lo veis? Ahí también he jugado atacante Le iba a hacer la refraja Eh, three guys Three guys A un Picasso A un Picasso O sea No, no, no Literalmente un call en español Bro Ahí también he jugado atacante ¿Has visto? Es que lo hacemos Sin darnos cuenta a veces Jugamos mal a veces Sin darnos cuenta Y por eso también pues muero Es lo que hay Buena Hay otro más Eso es Buena Bien jugado los tres ahí Buena Sabriano ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para mí sos muy buen amigo Juega muy pila Muy bien Eh Yo también tengo mis caladas A veces quiero decir Gente yo no soy bueno ¿Sabes? Yo no soy un champiñón Yo no soy un diamante Pero sé que es veces Que 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 Aparte de que Yo he jugado cinco años A este punto de juego Y sé cómo juega la gente Sé cómo juega la gente Porque aparte de que juega mucho Sé cómo jugar Porque Yo estoy con gente Y me hablo con gente Que es Quince veces Treinta veces Cincuenta veces Mejor que yo O simplemente gente Que ha competido Y que tiene mucha más experiencia Que yo Y que sabe mucho más Del juego que yo Entonces yo por eso también Sé un poco del juego ¿Entendéis? Y Y claro Hay veces que cometemos fallos Que yo mismo cometo Pero por eso Estamos en el rango que estamos Y yo mismo me incluyo Quiero decir Yo pierdo unos para uno Muchas veces Porque me paso agresivo Eh Yo creo que Lo más importante de ir a 6 Es la posición ¿Sabes? Aparte de tener buena puntería Es la posición Pero Si tienes una mala posición Lo más seguro Es que pierdas el trabe ¿Vale? Entonces claro ¿Qué pasa? Que Que como lo más importante Es la posición Algunas veces Nos pueden las ansias Porque queremos matar Y eso me pasa a mí Y le pasa a la gran mayoría De gente Por supuesto a la gente Que compito Por supuesto a la gente Que es Jesucristo Pues no le pasará Porque sabrá medir eso Pero ni yo mismo Sé medir eso Entonces nos pasa a muchos Literal Nos pasa a muchos Y sin darnos cuenta Pero esos pequeños detalles Son por los cuales Perdemos una ronda Perdemos un uno para uno ¿Sabes? Entonces básicamente es eso La verdad Que en ningún momento Yo me pongo a dar consejos Chavales Para Para creerme mejor O lo que sea Tipo Yo doy consejos Porque a veces Porque a veces veo cosas Y digo tío Es que La gente está muy equivocada Por cómo jugar a este juego Este juego no es el COD ¿Sabes? Este juego no es matar Este juego es Pues bro El puto es lo que sí ¿Sabes? Como en C4 Es muy importante C4 Así que no Mata aquí ni Dios Vale Tenemos una mira Dos miras Se ha puesto Mi tío Alberto Window Window Bícara Vale Hay una Pero me quitaba yo el arma Le puseaba Y Vamos Yo sí que sería atacante La madre que me parió Vale Vamos a dronear Vamos a dronear Con tranquilidad Vamos a ver Qué podemos hacer Aquí a la izquierda No tengo a nadie Así que me puedo colar Vale Me puedo colar Como tal Vale Vale Puedo entrar Ok Ahí son de stairs Se me ha puesto uno Se me ha puesto uno En las escaleras Agenda No 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 ¿Dónde vamos a encontrar a Maverick? ¡Vamos! ¡Nice! ¡Sí, señor! Tenía que hacer prefer gente a la esta porque sabía que estaba aquí, ¿sabes? ¡Piqueándome! ¡Qué buenas, sí, señor! ¡Buena, gente! ¡Nice! He jugado aquí la última ronda con la esta. Menos mal que me he movido porque... ¿Sabes por qué me he quitado el escudo? Porque ya la Thunderbird sabía que estaba ahí. Entonces, lo primero que iba a hacer era tirarme una granada de impacto y matarme porque estaba muy tocado. Entonces, en el momento que he visto que el Maverick me va a poner arriba en las escaleras, digo, vale, pues cuando me salga la mato porque ella no va a saber que estoy en las escaleras. Entonces, claro, en el momento que he visto que el Maverick estaba ahí, yo digo, vale, pues me voy. Pues me voy, la verdad.